bienvenidos todos aquí en lucha aquí estamos preparándonos para tremenda acción lucha en pareja para el campeonato de pareja de lucha libre clásica aquí en el lvi universe y aquí viene the assassin's protection agency a nubex durango y aquelare durango tremendo equipo preparados para comenzar esta nueva temporada después de wrestlemania estamos en el wrestlemania backlash de lucha mania backlash aquí están preparados para luchar contra los campeones robo y gemelo fantasma esta es una gran oportunidad el título estará en la línea aquí y según la respuesta en los medios de comunicación en el partido de la lucha vamos a ver un nuevo campeón aquí ¡Oh, Dios mío! 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 ¡No! 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 se muere una de las nisiones, gracias a los nubes no sé si ustedes saben en la temporada pasada en el futuro de la ciudad de durango estaba en este año han sido escogidos para estar en lucha libre clase están usando contra el robo y el melo fantástico vuelve dentro del ring y le dio la mano a Anuel X-Rango ahí viene el bombazo señoras y señores oh no contraataca robo robo lo levanta ahí poderoso suplex trae de plancha aquelare salvando a su compañero y le ataca a Anuel X y Anuel X-Rango le ataca con el lanzo ahí la plancha y Genelo volando salva a su compañero y Anuel X-Rango ahí Anuel X-Rango insultando a robo y Anuel X-Rango haciendo ejercicio con el cuerpo de el melo fantástico uno contraataca robo reversa y ahí otra vez Anuel X-Rango gozando fuera de ring con el cuerpo de el melo fantástico uno debilitándolo oh no tremendo bombazo ahí lo plancha una dos y Genelo lo salva nuevamente tremenda lucha bueno al revés se le pasa de bobo ahí lo levanta y contraataca con bombazo regresa pero aún no ha terminado con robo desde la segunda cuerda ahí lo levanta robo oh contraataca ahí de fin oh regresa ahí viene ahí viene no suplex es parte de Anuel X-Rango y le da la mano a Akela de Durango uh oh this is just vicious ahí lo plancha señoras y señores y los alas gemelos gemelo fantastico uno haciendo un buen trabajo defendiendo a robo oh lo divasio a la nuca ataca y ahí contra robo ah tremendo ataca uh los dos están al tanto de los movimientos de uno al otro y ahí viene akela de oh no contraataca robo tijerazo lo tunda las nubes luchando contra gemelos fantastico uno fuera del ring rob Low B robo se melana ray make no illusions of it this is coming down to a battle of attrition to block ya tiene la esquina el piloto de Tao a la otra esquina it oh come buy no seis diecinueve de ahí parece que está sangrando luego dice este es el final un salto y la plancha una, dos un salto y la plancha ahora sin movimiento el toque divino ahí viene la plancha, señores y señores Murek salva a su compañero nuevamente ahí se prepara nuevamente vamos a ver si esto es el final otro toque divino o eléctrico porque es un robot otra vez el toque eléctrico porque el robot tiene sus poderes también oh oh suplex alemán y tremendo lazo poderoso y ahí va donde Anubis orando para darle la mano levántate robo, levántate tus fans te llaman y ahí viene oh reversa es increíble de donde saca energía robo X-Prizer oh otra bomba patada en la nuca patada en la espalda y por fin le da la mano a Gemelo fantástico uno que está desesperado por luchar en el ring contra estos dos y ahí lo tira a la esquina oh contraataca oh tremendo lazo ahí lo lleva a su esquina y le da la mano a a Kelaro durando abajo en el equipo y se prepara a Kelaro para su movimiento final y ahí fin de día y ahí robo lo salva tremenda lucha comenzando lucha mini backlash aquí en el LVI universe nueva temporada de 2023 a 2024 ahí Jomelo lo tiró contra las cuerdas baja pero ahí sigue luchando oh 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 poderoso movimiento rompe nuca y ahí vuelve Robot Spicer ahí lo ataca y tijeraso viene tijeraso va y ataca brazo lastimando a Anu Ex talk about dismantling your opponent with a championship ahí lo planta por ahí viene Kelaro salvando a salvando su compañero tremenda patamada y ahora viene la llave peligrosa de Robert y lo levanta Anu Ex el cuerpo y el cuerpo oh el cuerpo que parte de los amores contra el Kelaro fuera de ring y ahora viene el robo señoras y señores oh no a cobrar otra vez press militar y robo volando entre las cuerdas atacando a Anu Ex esperando oh tremenda lucha aquí esta noche aquí en Lucha Mania Backlash tremendo atache de pato de robo robo no deja nadie nadie vivo aquí tremenda lucha señoras y señores espero que estén gozando igual que yo aquí viendo esta lucha pareja ahora le dio la mano a Gemelo Fantástico uno rompe nunca Anu Ex sigue atacando a Robert y lo saca fuera de ring ahí viene Gemelo Fantástico uno salida de sol una dos y gan y los outsiders son superstars doing what they do best here are the highlights tremenda victoria para robo y gemelo Fantástico uno y espero que hayan gozado y compartan y disfruten esta lucha lucha libre classic tag team champions the outsiders making their case for one of the best teams around with that win this right pairing can certainly do wonders and make no mistake this was a wonderful performance tonight y robo leiza Gemelo vamos a celebrar esta victoria es nuestra vamos a continuar con más acción aquí en lucha mania backlash aquí en el lvi universe por favor